Primer entrenador, nice Ajá ¿Te trae a un Pokémon antiguo o no? A ver A ver no tiene un gilipo ¿Tiene uno nomás? Uno levelie se me olvidó A menos yo Pero a mejor no No pero que recuerda que el líder tiene a uno al nivel 14 Si Uy ya no me hicieron Hicieron Mira le quise esa vida porque era crítico nomás Uy ya que onda Ya que onda Ya casi me la mata 9ps de un puro golpe Ya mamá hicimos este Fearless Yo haría corte y... Y a leveliar Ah jeje Bien No quiero perder el loquito Obviamente que no pero... Con el Tepic va bien Con el Juannin Juannin Juanjari Juannin Juanjari Yo estoy le helleando A mi hago 2 Fredo y ya me lo dejaron 9ps de un golpe Yo con la valla sobre... Menos mal Oh verdad Nivel 11 para Jory Agua Que no me la quiero jugar porque puede que este después venga y diga ya toma un Pokémon tipo planta Eh No sé Por eso acá la regla es que si llegáis al nivel... O sea Si pasáis al nivel 14 no podéis jugar al Pokémon Excepto si es que estaba en el... en el gimnasio Eso sí Ajá O sea si es que subí arriba de 15 en el gimnasio Bueno Cosa suya pero nada más No me voy a ir al PC y dejar el Pokémon tampoco Solamente fuera del gimnasio ¿Quieres que acá? Un Patrat menos mal Bien saqué a Wilson, bien Tengo miedo Se que es el primer gimnasio pero... Yo también tengo miedo No estoy preparado Creo Bueno Vamos por el segundo... No me mordí ¿Qué hace? Soy más rápido así que... Debería ganar Uff Ojalá me meter aquí otra vez A ver Segundo combate... Nice Sí, yo le maté recién el primer... Pokémon a la... Tipo... Tipo... Un Purlion... Cambiar Pokémon... Es que... Igual sacar a Timón no es buena idea pero si con Wilson... Con 18 vidas no... No tenemos función tampoco Ella ocupó... Ella ocupó la valla... Ocupó venganza... Y tampoco sacar a Budokio porque donde tiene la valla... A ver... A ver... Ya... Vamos... Vamos... Bien... Segundo Pokémon para el lobby... Para el lobby... Uh... Era el dono más bien... Uh... Uh... Me lo... Me lo dejo al 1... ¿Qué? Uh... No... No... Uh... Me lo dejo al 1... ¿A quién? Al... Al... Es que... Lo... Lo tenía 20 de vida... Me hace un... Venganza... Y... Al 1 de vida... Dale... Dale... O sea... Dios mío... Imagínate un poco más... Y... Se me muere el... El... A ver... ¿Cuántos Pokémon tendrá el líder? Tiene 2 nomás... Un Lillipop... Y... El... El... Chimpancé... El mono... Dependiendo de qué tipo elegiste... Eres... Si... Entonces se va a estar al nivel 14... Entonces se va a estar al nivel 14... Y yo tengo el... Bueno... Bien... Bien... Voy a echar un poco ahí... A ver... Que entiendan que el compa... Tiene datos móviles... Así que... Por eso se puede... Eh... 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 El internet llegó hoy día... Ojalá... Ojalá... Ya no habré que ir a jugar... Yeah... Ah... Pero si ni siquiera hablé con él... Ya te espero en el líder... Ah... O sea... Te ha empezado a hablar... ¿O no? ¿esh... Hola... Uhhh... Parece que se cayó el comp... Ahí la dejó... ¿Qué cosa? Que no te... Estaba hablando... Ahora vamos a gilear y ya voy de nuevo hacia el líder de gimnasia. Ya, eh, a darle. Les duda. Bueno. Ah, ya, ya le doy. Te doy la bienvenida al gimnasio Pokémon de Ciudad Cris. Ya, qué onda. Eh, ¿sigo leyendo yo? Eh, soy Zeo y estoy que harta con mi Pokémon de tipo Fog. Eh, no acuerdas de esto. Soy Mais y es un Pokémon de tipo agua. Acuérdate de mí. Soy Zeo. Ya, que onda. Hermana, estoy súper, eh, de tiempo, eh. Pues a mí me gustan los Pokémon de tipo planta y me llamo Milo. Milo, sí. Milo. Milo. Mira, Milo, sí. Lagueado, sí. Tengo cinco ahí. Esto... Te preguntarás por qué somos tres. Ya está bien desde esta charla, ya lo explico yo. Dependiendo del tipo de Pokémon que hayas elegido al principio, se decidirá con cuál de nosotros tres lucharás. Eso es. Vamos a ver. Tu Pokémon inicial es de tipo Fuego, ¿verdad? Bueno, en mi caso Cabo Fuego, y en mi caso del Cabo, es Agua. Ocho Watt. So... Ahí cambio. Bueno, en mi caso dice, sí, yo Mais y con Pokémon de tipo Agua, solo tu oponente. Y no sé qué dice en tu caso. Ajá. Bueno. Y aquí habíamos quedado con el líder de gimnasia, que el compa tuvo un problema técnico, si se puede decir. Sobre el internet. Así que... Bueno. Vamos a seguir, pues. Se cae, pues. Se cayó, sí. Se le cae el internet. Típico. En Skype, más decimos. Dale. Así que, bueno. Vamos a seguir con la batalla. La mano. De verdad, no te caíste, brígido. Ahí la dejo. Así que, sigamos. Y... Primer diálogo. Eh... Vamos a darle nube. Y a iniciar a batalla. A darle nube. También. O sea, este tipo se llama Mais, el de tipo Agua. No sé cómo se llama el de tipo Plantar. ¿Cuál tenéis que luchar? Milo. Ah, ya, el de tipo Plantar. Contra Milo. Sí. Ya. Vamos a ocupar... Atacar en agua. Ya, como pardisco el tiro. Que onda. Me retrocedió. Que onda. Sí. Me refugía de Ladybult como una valla. Y esa la... Se la equipa, así que sea... Gelea. Se Gelea. Que aparte, me saca un nivel. True. Mordisco. Hace daño. Dale un crítico. Es más rápido. Sale Lipo. Prefiero... Bájale la precisión. Por lo menos yo. Es que no tengo... Algún ataque tipo... Que le baje la precisión. En sí. Vamos con Firurek. Tira, vamos a... Godo Fredo. Tu sigues ocupando vida. Porque hago dos que lo tengo que guardar al último mono. Oh, guarda Mordisco Es más rápido que huecos de Alfredo ¡Vamos! Me vuelto a nivel 12 Me pega, ahí Ahí de abajo Uy, eh Tengo que cambiar de Pokémon, sí, o sí Ah, aquí Pancer también tiene aquí, vale Se ha subido como save, es el ataque, el Lillipoo O sea, quedó Prático, sepa Ya Uh, lo evitó Hace un ataque que no se sigue por planta, por el nivel y por el avivar Ya, listo, me hice Uh, evitó dos veces el mordisco El Tepic, dale Ya, que brutal Quedó 5 Le ocupó un puro mordisco, quedó 5, maté al Lillipoo Nice Minus Minus Poción A Sofía no va a sacar ¿Cuál era Sofía? El Pansech Creo que sea El tipo El monito Si, Pansech El Un macaco Un macaco Un macaco Y para el lobby Un macaco Un macaco Un macaco Un macaco Un macaco Eh Que buen nombre Hoy da referencia a Juan Carlos Guedogil Que grande Mejores personales Lo hubiera impuesto a Pansech Lo hubiera impuesto la nota verde Tadía si Saquete un verde Jajajajaj A ver Ah, saquete un fino Pero fino fino Terminate Y si, recién terminé de... de militar Ya Menuda sorpresa Eres, super fuerte Vaya, es cierto Eh, o sea, es que me hice otro diálogo Ah, ¿verdad? ¿Qué te hice a ti? Increíble, vas a llegar a la liga Pokémon Toma esta medalla No creo que Niseo ni Miles hubiesen mudado contigo Ah, a ver, ahí está la medalla En el anime no se vio tan difícil Oh, me había olvidado que en este Pokémon te sacan literal tu cuestioncita medalla Sí, te la mostré en la primera La medalla, tío, es una prueba de la fuerza del entrenador Con ella, todos los Pokémon de hasta el nivel 20 Incluso lo que no has recibido de otras personas te voy a decir Toma esto también Todo bien Igual es buena Sí Mostrando a un Pokémon con buena defensa Con Avivar puede ser buena Sí, ocupé de Avivar, te subí los dos ataques y... A ver Avivar aumenta el ataque y el ataque especial Te lo dan después de esto Por cierto, puedes hacer las EMT cuantas veces quieres que diga Y terminó Ahora salí Ya salí Ya salí ¿Dónde? ¿De serio? Que nada, la secuela ya está por aquí Mi habitación está justo aquí arriba Ah, mira, mira, sube por favor Permíteme que me presente nuevo Me llamo Oriza Y como puedes ver, soy investigadora Por cierto, estoy estudiando a los entrenadores Pokémon La profesora Encina y yo somos amigas desde la universidad Así que me ha pedido que te eche una mano Dicho lo cual, como muestra de apoyo te va a dar esta MO Aquí tienes Está corto Hay movimientos que los Pokémon pueden usar incluso cuando no están luchando Esa MO que tienes es corte Y con ella podrás cortar árboles delgados Puedes hacer que tus Pokémon la aprendan Además, las MO como las EMT pueden ser usadas cuantas veces quieras ¿A qué es una maravilla? La única pega es que una vez que tus Pokémon hayan aprendido una MO Les será muy difícil olvidarla Esto, ¿podría pedirte un favor? Aquí cerca de la ciudad de Crest hay un lugar llamado Solar de los Sueños Ahí se encuentra el Pokémon Muna Que desprende un gas llamado Humo Onírico Pues bien, necesito ese gas Con él tendremos acceso a sincronizar el juego Así podré reunir un montón de datos sobre los entrenadores Pokémon Sí, eso después tenemos que ir a hacer Atrapar a Muna Así que vamos al centro y a correr Es obligatorio Sí Así que eso lo verá en el próximo capítulo Entonces tenemos a un Yo creo que ir a capturar el Pokémon de Ruta Y ir ¡Gracias!